¿Por qué son importantes las esponjas? Parte 1 Las esponjas son bioindicadores de la salud de los arrecifes. Y podemos hallarlas también en manglares, lagunas, corales y rocas. En su mayoría entre los 0 y 50 metros de profundidad. Aunque hay registros del Golfo de México de esponjas a más de 3.000 metros de profundidad. Son potentes filtros de agua que se alimentan de partículas suspendidas en ella. Ofrecen refugio y alimento a peces, crustáceos y estrellas de mar. Y son el plato favorito de las tortugas marinas.